Noticias está ahora a nivel nacional, gracias a nuestra agencia de noticias aliada RPTV. Compañeros en Bogotá, muy buenos días. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra información a esta hora del día del Panorama Nacional. Comenzamos. A la Contraloría General de la República le llamó la atención la utilidad neta obtenida por reficar al cierre del ejercicio en el 2017 por un valor de 48 mil millones de pesos. Edwin Suá con la ampliación de la noticia. La utilidad obtenida por reficar al cierre del ejercicio de 2017, que suma 48 mil millones de pesos, salió de un ajuste contable como lo demuestra la Contraloría General de la República, que mirando con lupa encontró que la refinería aumentó su utilidad operacional gracias a la reversión del gasto por deterioro registrado en años anteriores. Al respecto, Carlos Borrero, Coordinador de Gestión de Minas y Energía de la Contraloría General. Reficar había contabilizado durante el 2014, 2015 y 2016 gastos por deterioro. Al hacer el cálculo en el 2017 encontramos que hay una reversión de ese gasto por 1.5 billones. Al registrar esto en los estados financieros queda como un ingreso, lo que le da los 48 mil millones de utilidad. Pero al hacer el seguimiento de los resultados operacionales encontramos que la empresa sigue dando pérdidas operacionales. Hasta aquí el programa de Noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.